... Lo largamos en vivo, una leyenda viva, una historia de la cumbia sonido guitarra de Santa Fe. Que se enciendan esas cámaras, esos celulares. Los presentamos de la mano de la Liga San Javierena de Fútbol, con ustedes, nada más y nada menos que... ...El Rey, Yuli, Yuli y los Girasoles. Arriba todos esos maritos, vamos San Javier, todos, bienvenidos, muchísimas gracias, muy buenas noches. Un verdadero placer estar compartiendo con todos ustedes, una leyenda viviente, 53 años de historia inigualable. Así comienza el Rey, con todos ustedes, arriba de esas maritos, todos, 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 todos... ...somos Yuli, 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 Yuli y los Girasoles. Arriba todos, 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 suena y canta San Javier esta noche. El número uno con todos ustedes, el Rey, Yuli. Arriba todos esos maritos, todos, todos, todos. Un verdadero placer estar en este compartiendo y son con ustedes, amigos, Vicente Javier. Y toda la zona, cantamos juntos, dice así... Preguntan mis amigos, qué pasa entre nosotros, por qué nos separamos, que había tanto amor. No puedo yo decirles, que tú me has engañado, jugaste tú conmigo, borrándote de mí. A ver todo. ¿Y ustedes? El punto mi virgenza, con más carácter rica, no quiero que desesperen lo que sufro por mí. Pero al quedarme solo, me puede todo tu cariño, y lloro como un niño, no lo puedo evitar. ¡Ven todos juntos! ¡Ven todos juntos! ¡Ven todos juntos! Y aquí está el número uno, el Rey, que recorre todo el país. Amame, no piense más en nada, solo amame, hagamos el de cual es tu gran amor. Amor, el rayo lindo y el sufrí mejor. Amor, el rayo lindo y el sufrí mejor. Amor, ese gran amor. Y aquí está el número uno, el rayo lindo y el sufrí mejor. Lo que es tu amor, el rayo lindo y el sufrí mejor. Amor, el rayo lindo y el sufrí mejor. ¡Muy bien fuerte a todos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba ese marito! ¡Todos, todos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Todos, todos, todos! ¡Cantamos los grandes éxitos! ¡Las grandes canciones! ¡De hoy, los voy a hacer de siempre! ¡Ay, mamá! ¡Y lo volteé! ¡En Radio Chuli con todos ustedes! ¡Arriba ese marito! ¡Vamos! Solo un minuto de ti Necesitaría En esta noche, mi amor De nuestra despedida Tan solo somos los dos Un minuto, nada más Un minuto, nada más Un minuto, nada más En esta noche, mi amor Amor, amor De esa que sea mi amor Amor, amor Por un minuto, nada más Un minuto, nada más Un minuto, nada más ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, nuestras maritos! ¡En cabello vamos! ¡Cantamos! Esta noche, mi amor Un minuto, un minuto, nada más Muchísimas gracias Un minuto, nada más Un minuto, nada más ¡Almas arriba! ¡Vamos, todos San Javier! ¡Vamos! 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 Este aplauso, como suena el estadio ¡Vamos! ¡Amigos de San Javier! ¡Buenas noches a todos! ¡Amigos! ¡Qué lindo! Quiero que les regalemos Dejemos esas luces apagadas La del frente del escenario Le voy a pedir a todos ustedes Los celulares A ver Prendemos todos los celulares Le hacemos ese regalito Al rey A ver todos los flashes, todos los celulares en sentido, a ver, todos, 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 todos vamos, iluminamos la noche de San Javier que grande, que lindo, a ver más, más celulares, más celulares más celulares para todos ustedes que lindo, apagame apagame la luz del mirá lo que es esto, que maravilla el aplauso para todos ustedes que volvieron esta noche, pese a la lluvia nos están acompañando, que lindo momento cuanto cariño que placer estar disfrutando de este verdadero show, muchísimas gracias es el nombre de toda la banda y por supuesto el Rey Sur para mi como decía, es muy contento volver a este San Javier que uno lo transitaba hace 30 años atrás más o menos, uno venía y los visitaba, pistas redondas y otras grandes pistas al cual hemos tenido nosotros el placer de compartir y difundir nuestra música, amigos de San Javier un fuerte abrazo de parte del gringo para todos ustedes el aplauso bien fuerte muchísimas gracias a Daniel Gasparotti nuestro querísimo amigo y colega de 100.5 gracias también en su repetidora 100.9 en Gobernador Crespo estamos compartiendo este show con todos ustedes así que muchísimas gracias para Dani y para toda su gente seguimos con este show en vivo de esta manera y saben que tengo muchos CD para regalarles así que vamos a cantar a seguir bailando y a disfrutar de este show el show de Julie y los girasoles y vamos a cantar todos y vamos a cantar todos ¿cómo dice? Y se marchó a su mujer y a un amigo de genial Al sonar, al sonar, al sonar Y 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 al sonar, al sonar No, dice, Javier, dice No, me arrepiento ni me da miedo la enfermedad Yo sé que allá en el cielo El ser su cuerpo nos jugará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas a hablar Y seguimos cantando, seguimos bailando Seguimos disfrutando para todos ustedes Arriba todos esas manitos ya en Javier A ver esas luces de los celulares Seguimos iluminando en este momento Al precio número nueve Saludan A tu ciudad Le están Besando el rosario Con el cura Y el penal Hoy día Que día aparece La vida Salían de gritar Porque Mató a su mujer Y a un amigo De su real A ver los abates Dice así A la mesa Los maté Sin señor Y me vuelvo A nacer Yo lo vuelvo A matar Padre Padre Como me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé Que allá en el cielo En su pleno Nos buscará Voy a pedir Y sus patos Voy a buscar Los calën Y sus patos Voy a buscar Y sus patos Si yo he venido a pedirme que me diga la verdad Para eso yo llegué conmigo, yo no he dormido A pensar que esta vez no está en realidad Me contaron que a mi noche lo han traído Con urgencia moribunda a un hospital Y que una amiga nos ha quedado venido Con urgencia lo acaban de curar Usted no me conoce, me llamo su herida Y tengo una hermanita que no puede caminar Entre trenes y saludias y tiendas que bonita Hace sin mis historias lo que no se descubran Por eso yo le ruego a usted los dos abuelos Entra y las palabras pronto con toda su bondad Que pase por mi casa Que cura que hermanita Como cura que no yo Así podrás curar Para todas las mamis Es el próximo tema ¿Cómo es? Bueno, bueno Bien hermano vine a verte No es para pedirte nada Aunque el pobre voy tirando Y agradezco la intención El merced es el amor En esta mansión marcada Dice lo que ha progresado Bien al ver tu posición En la salita que estamos Decorado a lo moderno Estos cuadros que la toma Cuenta todo un dineral No cuáles las de la cabecera Respondo hasta que yo vengo Solo decimos el retrato De la vieja donde está Robo como dos Pobre vieja Esa que está Conseguido Desde cuando al sacrificio Para mandarte a la vida Ni siquiera En sobra de mi cabeza Para poner en la fiesta El retrato de mamá Te decimos Si no van a hacer pa' la mierda A ver, vamos a decirlo bien Una, una, dos, dos El retrato de Pará, 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 pará No se escucha, Julio Una, una, dos, dos Mamá ¡Ay, chavalito, todos, 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 todos! Todo me gusta Es fuerte, chavalito, todos, todos El número uno Con todos ustedes Qué lindo, qué placer, Julio La verdad que la estamos pasando muy, pero muy bien Quiero contarles Que el próximo 9 de diciembre Atención Próximo 9 de diciembre En Joya Disco en Buenos Aires Vamos a estar grabando el DVD en vivo De Julio El Rey Señoras y señores La verdad que estamos muy, pero muy contentos El próximo viernes también Estamos haciendo gira en Buenos Aires El sábado Los vamos a saludar a todos ustedes En Crónica Porque vamos a estar En pasar la vida en Crónica Así que también El próximo sábado Están invitados Y el domingo El plato fuerte Y la verdad Que es un orgullo Y un honor Compartir por segundo año consecutivo Julio y los girasoles En la segunda fiesta nacional De la cumbia Señoras y señores La leyenda Es un y sigue En los escenarios De todo el país Y tenemos muchísima gira también De aquí hasta fin de año Gracias a todos ustedes ¿Le están pasando bien? Me gusta muchísimo Tengo CD para regalarles Pero se los voy a regalar Siempre y cuando tengan Un buen comportamiento Para buscarlo Para retirarlo Hay muchos CD para regalar No queremos que nadie se golpee Queremos seguir disfrutando De este show para todos ustedes Suena la banda Señoras y señores Con ustedes El Rey Julie Y los girasoles Arriba esas manitos Todos, todos, todos Bien fuerte Vamos Dejeme tranquilo Señor avocados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! que sin padre ese hijo era yo. Madre, en tu rostro cae un nivel único de miseria y sufrimiento, borrarlo quisiera yo. Madre. Poco a poco y ya sin luz, sus ojos se fueron cerrados. No les sirves, Dios mío. Cuando más estoy amando, No, 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 no. Arriba todos, a todos, a todos, a todos. El rey y suly para todos ustedes. Y la victoria. Y la victoria con su voz. Y llegamos a esta tierra un día, un triste frío invierno, cuatro años de día yo. Otro hombre que se cruzó en su vida, en la cárcel moría, su apellido nos llegó. Y bendicabas en las calles por nosotros, no te importaba de la burla de los demás, no te importaba si la gente se reía. Madre, en tu rostro cae un nivel único de miseria y sufrimiento, borrarlo quisiera yo. Madre. Madre. Bien fuerte San Javier, vamos. Poco a poco ya sin luz, sus ojos se fueron cerrados. Gracias a todas las personas. El aplauso, señoras y señores. Para esas reinas, esas diosas. Y para todas las madres, por supuesto, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y aquí, cuando estábamos entrando al predio, veíamos muchísimas madres que iban con sus hijos y que volvieron después para ver el show. Así que la verdad estamos muy, pero muy agradecidos para toda esta gente que ha vuelto. El aplauso para ustedes nuevamente. Muchísimas gracias por haber llenado otra vez este escenario para que nosotros estemos en vivo. A todos los cumpleañeros, hace muchísimos años atrás, viajando hacia Resistencia, una noche hemos compartido escenario con un creador que realmente marcó mi vida, puesto del tiempo de palmeras, después con Yuno y los girasoles, y el señor alto monje compartiendo escenario, cantábamos esto que decía Voy a brindar por ti, aquí en soledad, pensando en tu cumpleaños. Sin acordarme más del fuego de tu amor, me hiciera tanto daño. Voy a brindar por ti, sin acordarme más, lo mucho que he sufrido. ¿Qué culpa tienes tú, si te invadió el dolor, si te invadió el olvido? ¡Arriba todos! ¡Vamos! ¡Que nos cumplan feliz! ¡Arriba esas manitos! Amás la mía, que nos cumplan feliz, eterno amor. Que jamás el dolor, des tu luz a tu alma, que nos cumplan feliz. Amigos de San Javier, los acompañe unido Muchísimas gracias, el aplauso también para todos ustedes Agradecidísimo a Daniel, muchísimas gracias Daniel Gasparotti, muchísimas gracias a la gente de FM Vida 100.5 Y también su repetidora 100.9 en Gobernador Crespo Un saludo grande a la gente, el sonido por el laburo, excelente Muchísimas gracias, como siempre A la gente linda de Solano, Buenos Aires Para ella entonces, nuestra próxima selección de temas Para Esther Rita dice ahí Muchísimas gracias Para Rita, bueno, para todos Amigos, ya no vamos diciendo Diciéndole a todos, pero muchísimas gracias Por bancarse las piedras Por bancarse la lluvia Y por volver Gracias amigos Simplemente para nosotros Los santafesinos Le agradecemos a todos ustedes Sin ustedes, realmente el espectáculo No existe, por eso El aplauso para todos ustedes Muchísimas, pero muchísimas gracias A los amigos de la tele También, muchísimas gracias Comodición Te gusta, eh, te gusta Falta una copa Por las dudas y los celos Y ahora vamos a marcar el ritmo Arriba toda esa palina Arriba toda esa palina Se ve triste en la cantina A un medio de la triste Por los medios destrozados Y llorando sin remedio Como los cuatro lentos Con la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado Desde con de los amigos Lo acompaña, le dice Ya está bueno, te dijo Nada me bella con llanto Nada me bella con tío Al contrario, la recuerda Mucho más de un corazón A ver, como el limón Arriba todos Mozo Síbanme las copas rotas Síbanme que me desplaza En la fiebre de oscensión Mozo Síbanme las copas rotas Quiero sangrar con la gota El veneno dice amor Bueno, abre las palmas, arriba todas esas manitos, el Rey Yuli la semana que viene, el sábado va a estar en Crónica, así que los invitamos a todos ustedes, el domingo a la fiesta de la cumbia en Santa Fe. Sigue recorrido el país, entre ríos Chaco, Corrientes, muy pronto también, el Rey Yuli el número uno de la cumbia testimonial. Qué cosa, qué cosa, qué cosa, eso me gusta, mira arriba todos, a ver esas palmitas, vamos. Una noche como un loco, morre de una copa de vino, y de su corta de frío, a su boca de trozón, y la sangre que lo daba, confundirse con el vino. En la cantina que grito, a todos es bendecido, no se apure compañero, y me desveroso la boca, no se apure, es que yo quiero, con el filo de esta copa, dejar la vuelta del beso, yo digo que me dio. Anime sonhovah, morro de una copa de vino, me desveroso la boca, mi desveroso la boca, sin 1965, morro de una copa de ropa, quieros angle, y me desveroso la crossa, y lo sacando de ropa, El teneno de este amor 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 Amigos El teneno de este amor Por su amor El teneno de este 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 amor Muchísimas gracias El teneno de este amor 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 El teneno de este amor